Hola amigos, oigan, el día de hoy vamos a hacer un video respondiendo preguntas, o bueno, más bien, preguntas o chat. La cosa va a consistir en que Valeria nos va a hacer preguntas fuertes según, ya las tienes. Muy fuertes, no fuertes. Ok, según ella, que no podemos responder, entonces, si no respondemos, me voy a tomar un chat, igual si se lo hacen a Steph y no responde, se lo toma. Pero si sí respondemos... Me lo tomo yo, el chat. Y eres mayor de edad, sí, ¿verdad? Pero siento que vas a salir muy borracha. No, pero siento que ustedes van a salir borrachos, porque no van a poder responder nada. ¿Y tú las elegiste? Yo las elegí, yo elegí las dos fuertes. Ya valió que eso, plebes, ya valió que eso. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. Steph, ¿por qué crees que Kim no quiso responder si se llevaba bien con Mario? Ya, se me hace. Vele preparando el chat. No, 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 si voy a contestar. No, a la Valeria. Ah, no, pues no sé, a lo mejor quiso tomar. A lo mejor quiso como que prepararse, pero realmente, pues quién sabe por qué no la haya querido responder. La neta, estaba bien fácil de responder. La neta. Decir, no lo conozco. Y ya, la neta. Pero yo siento que quería tomar. Tomar. Traía ganas de pistear. Traía ganas de pistear. Pero bueno, dale el chopcito. Lo importante es nuestro... Sí, pero no, se me hace que es mucho. No, 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 no. Nosotros no los vamos a tomar si es que no los llegamos a tomar porque yo estoy dispuesta a contestar absolutamente todo. Cabe mencionar que los shots son de Gran Malo, que no me está patrocinando Gran Malo. Luisito, que se ponga las pilas. Muy bien. El pío. Ya no las estamos terminando. Yo lo he listado y bien fuerte. Y lo dejó marcado, ¿eh? Yo no quiero el que tomó ella. Pues ya sabemos que esto es el de la Valeria. Ok, Mario. Ajá. ¿Te arrepientes de haber sido manager de alguien? Tras. Preparen el shot. Sí, se me hace difícil, la neta, pero no tan difícil. Porque tuviste varias influencers, ¿no? Lamón. Y ya. Y esa. Y la otra. Muchos influencers. Brandon Vela. Brandon. Tuviste muchos, pues. No, he tenido muchísimos firmados. Pero si te arrepientes, di nombres. Tienes que decir el nombre de la persona. Oh, no hay el chochito. Sí, sí me arrepiento de alguien, así que. Pero tienes que decir por qué. Sí, sí. ¿Quién? O sea, ¿quién es la persona? No dice ahí por qué. Nomás pregunta si me arrepiento. No, no. No dice ahí por qué. ¿Qué dice aquí? Ay, Mario, qué miedo soy. Yo pensé que ibas a ser hombre. Me arrepiento de la Ingrid, de la Ingratax. ¿Qué? ¿La de te imaginaba tú y yo en París? Me imaginaba tú y yo en París. ¿Por? ¿Por? No dice por. Nomás, ¿qué de quién? Ya quiero que se acabe el video. Yo quiero saber el por qué. Entonces esto pues, de nadie. ¿Tú? Pues sí, sí la contesté. No manches, neta, esto. No hay limón. Danme limón porque no me lo voy a pasar. No, no, para mí. No, tú no, tú la una. No, es que ya no me lo puedo pasar. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste? A ver. La última vez que tomé. La neta, arde, arde machín. Huele a que te arde. ¿Cómo es tu truco? ¿Cómo es tu truco? Pásatelo sin respirar y después sueltas el aire. No, no, no. Tienes que pasártelo. Lo bueno es que no trae carro, plebes. Pero usted creía que iba a vomitar. Siguiente pregunta. Para Steph. Steph. A ver. ¿Quién consideras tú que se lleva mejor con los suegros? ¿Tú o el Mario? O sea, yo con los papás de Steph o ella con mis papás. Yo siento que los dos. La neta, yo siento que los dos a su manera, ¿sabes? Es que el Mario, la neta, cuando... Él es muy de hablar. Yo soy más... Ay, hola. Yo llego con mi suegra en la cocina. Sí, apuro comer. Cafecito y prepara el shot. Sí, pero sí, los dos nos llevamos súper bien. O sea, de las dos partes. Así que prepárenle otro shot a la Valeria. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿quién piensas que se lleva mejor? ¿Tienes que decir tú o tú? No puedes decir los dos. O tómate el shot. Ey, técnicamente sí. Bueno, más falta tomarme el shot. Pero porque la neta, no siento que no tenga por qué tomarme el shot. Voy a decir que el Mario... ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué yo? Salta del video ahorita. No puedes estar opinando. Yo solo puedo decir las cosas que yo quiero. No opiné, solo hice así. No se peleen, padres. Nada. Yo siento que el Mario, pero porque se lleva... O sea, como de que uña y mugre con mi papá, ¿sabes? Y ya. ¿Ya te has echado menos? Sí, ya ha hecho lo menos. Yo pensé que había elegido muy buenas preguntas. Las preguntas del este. ¿Cuál es tu color favorito? Perdón, de la Valeria. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Rojo o azul? Ya, Valeria, no seas panchera. Y en el clásico... Y en el clásico se infina la botella. Una vez se acabó una entera y a sola de tequila. No seas panchera. Tómatelo. Tómatelo, Valeria. Mira, véanla, ¿eh? Que es a mi combo. Mario Barrón. ¿Qué pasó? ¿Te gusta la música de Juan de Dios Pandoja, alias JD? Ya, responde, no mames. No, pues dame el shot. ¿Te está tomando el shot? Ya, pues. Ey, pero no estoy diciendo si sí o si no. Nomás me estoy tomando el shot. ¿Cómo te gusta? Me fascina. ¿Está rojo? ¿Por qué estás rojo? Yo siento que la gente que no responde es porque la respuesta no es la que la gente quiere escuchar. Tipo, ¿te gusta la música de Juan de Dios? Su respuesta al tomar es no. ¿Y tú cómo sabes? ¿Lees mi mente o qué? A ver, pues. ¿Me la cuidas? Ay, qué asco me dio. Me dio ñaña. Yo siempre en los videos, plebes, me tengo que tomar un shot. Esa botella yo me la he acabado. Te lo juro. Imagínate cómo estoy yo. En los videos de Incomodando siempre me tomo un shot del gran malo. Estefany Loaiza. ¿Por qué ya no sale Brandon Bella en tus videos? Antes salían. Tú empezaste haciendo YouTube. Mira, espérense. Me da mucha risa como sale y viene y pregunta. No voy a decir nada, pero tú sabes. Tú. La respuesta no es para mí. Esa pregunta es para ti. Pues no voy a decir nada, pero... ¿Qué se va a tomar el shot? Ay, qué asco. Ya está acostumbrada. ¿Tú hubieras contestado a nadie? Yo sí. ¿Sí? Qué fuerte que no haya contestado. Cállate, de verdad, cállate. Ya van dos que no... Ya, yo ya de a partir en adelante... ¿De qué? ¿Cómo se dice? De a partir. De a partir de aquí. De a partir de hoy, de este momento, voy a responder todo. Para que sea borracho. Mario. Mande. ¿Tienes planes de casarte en el futuro? Ah, sí, obviamente. Las preguntas de la Valeria, la neta. Por eso está así de todo. Plebes, se los juro que si por mí fuera, ya habría habido... ¿Sí está bien dicho? ¿Ya habría habido? No, ya habría abierto. Sí está bien. Ya habría habido boda, pero dice ella que quiere que sea lo mejor posible. Entonces, yo creo que nos falta un par de años. ¿Lo mejor posible qué es? La boda que salga lo mejor elaborada. Que haya más billete para que sea una boda de ensueño. Bodón, buchón. Sí, de esas de que quién tocó y parezca el top 50 de Spotify, pues. O sea, así. ¿Te vas a golpear la cabeza? ¿Tú crees que sigamos siendo amigos de la Valeria y vaya a la boda? Yo no creo. Más de cariño, voy a ser la madrina. ¿De qué serás? No voy a ser la madrina. Ah, no me dice mala amiga. No voy a ser la madrina. Pues el Brandon iba a ser madrino, pero pues ya ves. ¡Padrino! ¡Madrino! Hay que parar un poco el video. Me estás cagando. Te estás cagando, Ana. No, 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 no. No me estoy cagando de que está ardiendo. Neta, me está ardiendo. Este, es un besar, cazar o matar. A ver. Tú lo hiciste. Pregunta, tú lo hiciste. Es de la gente. Ya estás borracha, amiga. Es de la gente. Ok. Son preguntas de puras de tu Insta. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Juliana. Juliana Sevilla. Hola, Juliana Sevilla. Besar, cazar o matar. A ver. Yerimua Pelinegra. Así pusieron, o sea. Pero, ¿qué se referiría con Yerimua Pelinegra? Pero es que es la bad Yerimua, eso. Sí. Era así problemática. Problemática. O sea, que estamos en problemáticos. Sí, peleaba y así, pues. Esa es la Yerimua Pelinegra. Ah, peli... Ah, ok. Yerimua Pelinegra, Soleón. Actual. Pues nunca ha cambiado. Soleón o... ¿Cuándo? ¿Qué es? Besar. Cazar o matar. Yo, hey, Soleón, te amo, eh. No me vayas de nada. Yo creo que mato a mi cuñado. ¿Insertamos cara de mi cuñado? Pues lo mato. Me beso a la Yerimua Pelinegra y me caso con la Soleón. Esto es mi gente, la Sol. Mario Barrón. ¿Qué pasó? Cara de jamón, no. Mario Barrón, cara de pendejo. Yo al oler el tequila. A la menor provocación, a la primer gota. ¿Qué se siente cuando te dicen el más peligroso de masa? ¿Por qué? Esto no me viene a decir. No, 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 no. A ver, enséñame la pregunta cómo es realmente. Siento que la está inventando la vaina que está. No. Espérense, espérense. ¿Qué se siente cuando te dicen el más peligroso de masa? Esto voy a inventar, punto. Y aparte, ¿eres narco? Ese sí es mi verdadero mío, pues. No, es que realmente a mí nunca, nunca. Te ha molestado. Nunca, ni cuando recién, por ahí de aquellos tiempos salió el apodo. Nunca, siempre me dio risa, pues, porque... Y la gente de aquí en masa, te aseguro que dicen, ¿qué pedo? O sea, con este güey. Acabo de ir al cafeño y subí una historia donde realmente ya. O sea, ahí ya dije, ya está. El chiste local. Ya, ya, ya. Y entonces, nada me da risa, pues. O sea, soy un pendejo. O sea, nada más. Es solito. Lo iba a decir yo, pero es solito. Pero, o sea, no, no. Mi mamá me decía, cuando recién me empezaste a ir al ojario. Y ese señor se ve malandrillo. Mentira, jamás, jamás. Su mamá estuvo como una generación de haber estado en mi salón. Como que todo más detrás ya lo ves pendejo, pues. No lo ves peligroso. Ay, qué mala, qué mala. Mira, el niño está rojo, rojo. Beso, beso. Eso. Este, este, ¿por qué tu chisquera no te dejó hacer música por un año? Ay, no. Creo que ya he contestado esta pregunta, pero es tan larga, tan larga, que la neta me da hueva, que creo que me va a tomar el shot. Sí. Es que me da hueva. O sea, pasado, pisado y lo que no, sea afortunado. Oye, contesté la del más peligroso y no se tomó el shot la Valeria. Ey, 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 no se lo tomaste. Salud. Hay que hacer arriba, abajo, en centro, en centro y para adentro. Me supo vinagre, güey. Channel B, beso de tres. Mario, ¿ya te hablas con Carlos Loaiza, alias el hermano? Ya, ya, ya. ¿Todavía no? No, ¿cuál shot? ¿Todavía no me hablo? Bueno, sí, digo todavía porque yo sé que en algún momento, pues a lo mejor, no los mejores amigos, ojalá y sí, pero si no, pues algún día va a ser sano, se podría decir, cordial el asunto, pero no, todavía no me hablo. Pero si por mí fuera, eso sí quiero aclarar, si por mí fuera, o sea, ya me hablara con él, estuviera todo el 100. Carlos, únete a nosotros. Ah, ¿y la Valeria? Únete. La Valeria la otra vez en casa del Steph. Un, dos, tres. ¡Familia! La Valeria el otro día en casa del Steph fue y lo acostó a su habitación. Plebe, sin cierto video, a la Valeria le gusta mi hermano. No, no, no. Sí, y fue y le tocó y fue. Le tocó la puerta. Le tocó la puerta. Date cuenta que hicimos como de que, Valeria, ¿qué probabilidad da que vayas y le ofrezcas donas a mi hermano? Y a la Valeria de que, ay, no, me da vergüenza. Y ya, pues, ¿de qué perdió? Y ella trajo unas donas, así bien buenísimas las donas, ¿verdad? Y fue, insertamos video. A ver, las donas. ¿Sabes que estos personajes son donas? ¿Sino por qué? Yo pienso que tal vez tengan información que pudo haber llevado... ¡Ay, donas! ¡Ay, donas! ¿Te gusta? O sea, que incómodo... Sí, pero espérate. No, no, no. Su hermana sí está muy guapo, la verdad. Pero no me... No, no intentaría algo con él, ¿sabes? ¿Por qué? Es porque quiere quedar en mi familia. Es todo lo que quiere. Quiere serlo a Isa. ¡Ay, cállate, me van a decir cosas! ¡No! Su hermano está muy guapo y todo. Hola, Carlitos. Tu hermano ves. Charly, dile. No ves. Sí lo va a ver, sí lo va a ver. Estef, ¿qué opinas de que fueron reporteros cuando tu papá estaba en el hospital? La neta, les voy a ser muy sincera. A mí se me hizo una gran falta de respeto, principalmente por privacidad. Por privacidad y por la situación que estaba pasando mi papá. La neta, no es para que ni si... Ni para que estuvieran afuera, así te lo pongo. O sea, por respeto, por prudencia. O sea, uno piensa y dice, pues no es momento, ¿sabes? Pero la neta, uno cambia en todas las cosas como se les dio la gana. O sea, yo me acuerdo cuando el Mario me dijo, estaban unos reporteros, esto pasó, esto. Y la neta, yo pues bien tranquilo, le contesté X. Y así, al día siguiente lo subieron. ¡Me quiso pegar! Y me dio mucha risa porque el Mario tiene las grabaciones. Pues él también grabó de todo lo que pasó, literalmente. 16 minutos de grabación. Y obviamente yo ya sabía, pues en cuanto lo vi, lo reconocí. Y yo dije, a ver. Entonces dije, bueno, ¿qué será lo mejor? Lo voy a decir tranquilo. De todas maneras hizo Pancho. Hasta según mostró una camioneta del Estef, que obviamente... Sí. Camioneta que estaba ahí parada y como para hacerse el... Y aquí está la camioneta de Estefano y lo hice. Mentiras, pues, o sea... La neta, no. Y yo la neta, sí me molesté mucho y le decía, ¡córrelos! Y estás en todo tu derecho, Kate. Estás en todo tu derecho de enojarte porque es una situación familiar que la gente no se tiene que andar metiendo. Siguiente pregunta. Este no, como a chi. Si le pones... No, tómate. No. Mario. Mande. Besar, cazar o matar. Te toca a ti. Y la misma... ¿Cómo se llama? ¿Qué hizo la pregunta? La misma... ¿Chica? Juliana. Juliana. Sí. ¿Sí fue Juliana o no? No, fue otra. Ok, va. Karen Hernández fue. Mándenle saludos. Cazar. Matar o besar. Ajá. Te tocó Pelogüero, Venenito o Wendy Guevara. Traja. Traja. Está fácil. Mira, Pelogüero es mi amigo. Ok. Entonces, yo creo que lo beso. ¿Qué? No la pensó, ¿eh? No la pensó. Evidentemente, ¿a quién? Digo primero, ¿matar o con quién me caso? Como tú quieras, en el orden que usted desee. Mato a la Venenito. Pues me caso con Wendy Guevara. Traca. Triste el Nicola en la casa de los famosos. Con eso de que hace el comercial del Norte Pollo, ¿cuánto no le han de pagar? ¿Y quién hacía en ese comercial? ¿Bailaba? Sí. No sé. Baila así. Yo soy hablando de la Wendy Guevara. Pero sí le llegó a gustar el Nicola. No, le gusta el halcón. El hijo de la América. Ah, es cierto. Ay, el Emilio Osorio. Uy, qué guapísimo, hombre. Pero solo porque le gusta la Carol Sevilla y le quiere copiar. ¿Saben qué me hizo hacer? Me hizo hablarle a la Carol Sevilla para pedirle un saludo. Obviamente no me contestó la Carol Sevilla. Pero sí le hablé. Ok. Ay, qué linda es. Aunque usted la ve muy fría, es muy buena amiga y muy linda. Este es... Ay, tú eres la que la hace, ¿verdad? La voz. Ajá. A ver. ¿Qué fue lo más difícil de su relación? ¿Qué crees que ha sido lo más difícil? ¿Qué pido es que te estás inventando preguntas? No, no, no. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es tuya, en modo amiga. Pues yo creo y considero que el estar juntos fue lo más difícil. O sea... No, el lograr estar juntos. Ajá. El lograr estar juntos, exactamente. Fue lo más difícil. Por todos los temas y así, pero se logró. Y ahorita les tenemos una noticia. Yo no sé. Estoy pregna. Es feo, ¿verdad? Mario, ¿alguna vez te has topado algún Ed de Stephanie? Pues nomás me puedo topar uno, porque nomás uno es el que vive aquí o viene para acá. Pero, pero me da hueva contar la historia, pues. Entonces, así que me voy a tomar un shot. ¿Por qué? ¿Qué pasa en esa historia? Ay, me da flojera. Nayar, pásame un shot. Creo que yo me medio sé esa historia y sé que está muy fuerte. No está fuerte. No, más nada, mucha hueva. Ok. ¿Cuántas quedan? ¿Poquitas ya? Quedan dos. Una y una. Ok. Traja. Este, si tuvieras la oportunidad de volver el tiempo atrás y volver a conocer a Mario, ¿lo harías? Chon, chon, chon. Me quiero tomar el shot. ¿Sí? No, no es cierto. Creo que no, ¿por qué me tendría que arrepentir? Dijera, o sea, no es como que sea mi ex o algo así para arrepentirme. O sea, ¿no crees que la pregunta está? ¿Está fácil? No, no, ¿cómo crees? Jamás. ¿Cómo crees? Saca el cuchillo. Pero no. Ok. No, no me arrepiento de nada. Mámeno, ¿cómo dice? No me arrepiento de nada, la neta. ¿Tú te arrepientes? No, ni un poquito. No, dí la verdad. Te lo juro, ¿no? Yo siento que... Oye, 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 la pregunta no era para él, era para ti. Ok, sí. Ya, ya, te estoy defendiendo una bestia, relaja. Se va a caer. Mario. Valeria. Y pregunta a la gente, ¿eh? A ver. ¿Por qué tratas mal a Valeria? A ver. Le haces mucho bullying. ¿Por qué me tratas mal? Miren, sé que no hay... ¿Cuántos años tienes? 19. Ok, tienes 19. Sí. ¿Cuántos crees que tenía? A la perga, pensé que tenía como 20. 2.23. Pensé que eras de mi género. Fuiste mi cumpleaños de 19. No me acordaba. Sí, muy, muy armonioso tu cumpleaños, ¿eh? No con... Es que sí la trato mal. Pero la trato mal porque... Pero lo bueno, lo bueno que la acepta. Sí, sí. Porque se pasa de verga, pues. O sea, bueno, se pasa de lanza conmigo. Pero una cosa, plebe, de que yo estoy seguro, sé que voy a exagerar y voy a hacer que las cosas se traten de mí. Pero yo estoy seguro de que cuando se levanta a la mañana y le decimos, Valeria, ya vamos por ti. Sí piensa con qué va a chingar. Se lo juro que yo tengo esa teoría que sí dice, hoy le voy a hacer tal cosa al Mario. Sí. O luego que vengo en el carro manejando y ya. Mario, ya. ¿Qué? ¿Qué prefieres? ¿Tener sexo con tu papá o tener sexo con tu abuelo? Cosas de así. O sea... Confirmo. Y aparte de hacer bromas, ella me hace más bromas a mí que yo a ella. Ese sí, nos llevamos muy pesados. Un día vamos a salir mal. Como, es que... Un día vamos a salir mal. Como cada semana. No, como siempre tú con la gente, que siempre sales mal. Yo que veo su relación, los dos se llevan muy pesados, la neta. Tú también. Y tú. Los dos están de que pum, pum, pum. Haz de cuenta hermanos. Hermanos que se están golpeando todo el tiempo. Ahorita se acaban de dar, se acaban de pelear con unos guantes de box. Se maltratan mutuamente. Son muy bruscos. Pero la gente te odia en los comentarios de la Steph. Pero bueno. No la odien, amigos. Ya es la última. Ya fue la última. Ya fue la última. ¿Fue la última? Sí, ya. Se terminó este video. Me pregunto yo si hubo alguna pregunta que se va a sacar de contexto en TikTok. Yo quiero hacerle una pregunta a la Valeria. Valeria. Júrame por tu mamá que me vas a contestar bien. Y si no, tómate el shot. Si es sí o no, tómate el shot. ¿De tus TikToks alguno de todos esos es falso? Dame dos de tequila. Que voy a pasar la vida. El Brandon, el... El Mario, perdón. El Mario es fácil de que me lo ha hice. ¿Cómo te sentiste hoy hosteando este video? Me sentí muy padre. Sentí como si hubiera entrevistado a mis papás. Chiquito. ¡En la yard, en la yard! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.